El mar, muy que sé, Quidín, ¿cómo te va? Buenas tardes, bueno, en el marcado de los terrenos, ¿no? Estábamos viendo del otro lado que ya están abriendo las calles, marcando calles, todo, y bueno, y aquí también preparando todo lo que va a ser la zona de terreno. Sí, exactamente, acá ya estamos, ya se marcaron las calles, ahora están los muchachos marcando los lotes. ¿Qué van a hacer? ¿De qué tamaño? Bueno, mirá, son de 9 metros de frente y de unos 30 más o menos de fondo. Es muy lindo el lote. ¿Van a estar ubicados? Porque, bueno, vemos que hay terreno de los dos lados. ¿Cuántos de este lado? ¿Cuántos de aquel más o menos tenemos que ver? Son 20 de este lado y son... ¿50 de aquel lado? Y son 43 de aquel lado, 43. Son un total de 63 lotes, de cualquier manera, bueno, son los que se van a sortear en principio. También se van a sortear 70 porque, bueno, van a dejar 7 en espera por si alguno de los adjudicados no reúna las condiciones, ¿no es cierto? Entonces, como suplente, digamos. Esta es la primera tanda de estos lotes y, bueno, son los primeros terrenos disponibles. Hay más terrenos para una segunda tanda, ¿no es cierto? Sí, hay más terrenos para una segunda tanda, Julio. La idea es, estamos cerca de los 300 terrenos, pero bueno, arrancamos con estos primeros 63 y, bueno, esperemos que no se corten. En la medida que van saliendo y la gente va pudiendo pagar, comienza a generarse una cadena, digamos, un círculo virtuoso que nos va a permitir poder seguir desarrollando. El día lunes a las 11 y 30 horas se va a estar llevando a cabo el sorteo desde el terreno que está en lo que he puesto las cadenas y Antártida y Argentina. Ahí está estipulado que se haga el sorteo. Bueno, la gente que quiera venir, ¿puede venir al sorteo? O, bueno, lo va a tener que ver a través de los medios por una cuestión sanitaria. Sí, Julio, sé que se va a estar transmitiendo de manera directa. Por supuesto que invitamos a todo aquel que quiera presenciar el sorteo, pero si no lo puede hacer a través de las redes, no es condición que tenga que estar presente. La verdad que no, lo pueden estar viviendo desde la radio, desde la televisión y, nada, disfrutar del momento. Y, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Julio, gracias a vos.